Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe y en este video resolveremos un sencillo ejercicio de flujos de efectivo. El enunciado del problema lo dejaré en la descripción del video. Bueno, el problema nos dice, para Jane es normal planear, supervisar y evaluar su posición financiera usando flujos de efectivo durante un periodo determinado, por lo general de un mes. Jane tiene una cuenta de ahorros y su banco le presta dinero al 6% anual, mientras que ofrece una tasa de inversión a corto plazo del 5%. Los flujos de efectivo de Jane durante agosto fueron los siguientes. En ropa, $1,000 una salida de efectivo. En intereses recibidos por su banco, $450 flujo de entrada. Comidas en restaurantes, $500 salidas de efectivo. En comestibles, $800 salida de efectivo. Su salario es una entrada de efectivo por $4,500. El pago del automóvil es $355 una salida de efectivo. Los servicios fueron de $280 una salida de efectivo. También tiene un préstamo hipotecario por $1,200 que es una salida de efectivo. Y finalmente gastó en gasolina $222. Y esa es la última salida de efectivo. La primera pregunta es A. Determine el total de los flujos de entrada y salida de efectivo de Jane. Bueno, esta parte en realidad es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es, para el total de flujos de entrada, sumar todas las de la columna de entradas y para el total de los flujos de salida, sumar todas las salidas de efectivo. Por lo tanto, obtendremos que nuestras entradas son los $450 de los intereses recibidos y los $4,500 de su salario, lo que nos da un total de entradas de efectivo de $4,950. Y en salidas sumamos todos los conceptos de salidas de efectivo que al final nos dará $4,357. La siguiente pregunta es ¿Determine el flujo de efectivo neto en el mes de agosto? Para obtener el flujo de efectivo neto, simplemente aplicamos la fórmula de entradas de efectivo menos las salidas de efectivo. Esto nos dará que nuestro flujo de efectivo neto será $4,950 que fue lo que obtuvo Jane como entradas menos los $4,357 que fueron las salidas de los gastos que realizó. Entonces, su flujo de efectivo neto es de $593. La siguiente pregunta es ¿Si existe un déficit o si existe un superávit? Bueno, en este caso existe superávit porque nos dio un valor positivo, lo que implica que sus entradas son mayores que sus salidas. Si nos hubiera dado negativo, implicaría que hay un déficit por X valor y eso implicaría que está gastando más del dinero que está obteniendo. Y también nos pregunta ¿Qué opciones aplicaríamos en cada caso? Bueno, en el caso del superávit se puede decir que su flujo de efectivo neto o el superávit que tiene, el dinero que le está sobrando, puede utilizarlo en algunas otras aplicaciones más productivas como ahorrar más en su cuenta para obtener mayores intereses o invertir en algo que ella desee mucho. Por su parte, si hubiera un superávit, es decir, si sus salidas de efectivo, si sus gastos fueran mayor que lo que le está ingresando, lo que podría hacer es reducir en gastos innecesarios como lo son la ropa, que tiene un concepto de mil dólares, es decir, que está gastando mucho, y las comidas en restaurante, en fin, tendría que hacer un análisis de los gastos que no son una necesidad para reducirlos. Bueno, este sencillo ejemplo nos muestra las finanzas a nivel personal, pero como sabemos, estos conceptos se pueden aplicar a las empresas para determinar de qué forma se está utilizando el dinero. Bueno, con eso concluye el video del día de hoy, espero que les haya gustado y espero mucho más que les sea de utilidad. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor háganmela saber en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.